Mercatitlan, ¿cómo están? Yo soy Juan Lumbana, el amigo que eligen al final siempre de cada reta y fundador de Mercatitlan, su lugar favorito para aprender marketing digital. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de entre menos gente vea tu anuncio, mejor. Ojo, entre menos gente vea tu anuncio, esto es mejor. Y es por eso que les voy a cambiar el chip que traen del marketing tradicional, del marketing vieja guardia, y los voy a destruir sus paradigmas internos acerca de cómo funciona el sistema. Y más, más importante, voy a hacer que se rían de mis malos chistes. ¿Cómo no? Y todo esto comienza en el marketing vieja guardia, ¿no? En la vieja escuela del marketing. En la vieja escuela lo que pensaban los viejos lobos de mar es que entre más gente vea tu anuncio, esto es mejor. Y claro, suena un poco lógico, pero a la vez no tanto. Como cuando tú de niño te comprabas unas papas solamente para coleccionar el tazo y no te comías las papas. Es lógico, pero no tanto. Y entonces, esto es lo que pasaba, ¿no? Ellos pensaban que entre más gente iba a ver el anuncio, pues iba a haber más gente impactada. Y entre más gente impactada, más gente que convences y más gente que compra tu producto. Y esto pasaba por una particular razón en la vieja escuela del marketing. Y esta razón es que no había nada más que tú pudieras hacer. O sea, no había marketing digital, no había Facebook Ads, no había Google Ads, no había métricas, y no había toda esta jiribilla. Lo único que había era tele, era radio y eran los anuncios espectaculares. Que yo no sé quién les puso ese nombre a esos anuncios porque no son tan espectaculares. Y entonces, tú como empresario del pasado, tenías tu dinero. Y ese dinero lo gastabas en anuncios, en campañas. Y había un señor que te las vendía, ¿no? Había un señor que te vendía el anuncio en el canal que tú querías o en la revista que tú querías. Y ese señor solamente te daba una métrica. Te decía cuál es el tiraje de la revista. Te decía cuál es el rating del programa. Te decía cuánta gente pasa por esa avenida en donde tú vas a poner tu anuncio espectacular. Y con base en esto, que básicamente era el alcance del anuncio, te cobraba. Y claro, los anuncios más caros eran los anuncios que le llegaban a más personas. Entonces, eso eran las únicas dos métricas que tú tenías. Cuánta gente lo va a ver y cuánto me cuesta. Y entre más gente lo vea, más caro cuesta. Entonces, probablemente eso quiere decir que entre más gente lo vea, es mejor. Y eso plasmó un mindset en todos los viejos marketers. Una mentalidad en todos los viejos marketers. Y esa mentalidad fue, entre más caro, más gente me ve. Y entre más gente me ve, yo vendo más. Porque si estoy pagando más dinero, muy probablemente eso tenga mejores resultados. Y en cierto punto, antes, esto tenía sentido. Pero ahora esto es más falso que tus intenciones de salir con esa niña solo como amigos. Ajá, ajá, sí, ajá. ¿Por qué? Porque no funciona en la era digital. En la era digital, tú puedes segmentar tus campañas de Facebook y de Google de una manera muy, 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 muy específica. Para solamente llegarle a esas personas que van a consumir ese producto o servicio. Pero lo que pasa es que mucha gente trata de exportar esta mentalidad vieja al marketing nuevo. Y entonces, conozco emprendedores que hacen campañas de Facebook o campañas de Google. Y en esas campañas le meten millones y millones y millones de personas a sus audiencias. Y sus audiencias acaban siendo muy, muy, muy grandes. Porque el emprendedor a la hora de hacer la campaña dice, pues sí, obvio. A más gente que me vea mejor. Porque trae el clip antiguo. Y al final lo que acaba teniendo son campañas no rentables. Son campañas que no generan utilidades. Y es súper triste cuando tú agarras tu dinero y en lugar de comprarte unas papas y coleccionar esos tazos, lo depositas en una campaña que no te lo regresa. En una campaña que no es rentable. Y para entender esto, hay que primero entender tu mercado. Y no, no me refiero a tu mercado, el mercado cerca de tu casa en donde compras frutas y verduras. Y de a como alquilo de guanabana, no, no me refiero a este. Me refiero al tamaño, al tamaño de toda esa gente que te compra o que posiblemente te podría comprar tu producto o tu servicio. Al tamaño de tu mercado, tu target market, tu público objetivo, tu mercado objetivo. Este tamaño de mercado tiene un número finito, ¿ok? Puede ser gigante, puede ser muy pequeño. Pero todos los mercados tienen un tamaño. Y ese tamaño es el número de personas que pueden o podrían comprarte. Entonces, si tú vendes pasta de dientes para dientes sensibles, tu mercado tiene un tamaño limitado, ¿no? Puede ser grande, chico, limitado. Es lo importante. Solamente, digamos un ejemplo, solamente hay 231 personas en la zona regional, en la región en la que tú vendes tu producto. Solamente hay 231 personas que tienen los dientes sensibles, no quieren tener los dientes sensibles y tienen el dinero para comprar tu producto. Son 231. Y esto es lo interesante porque cuando tú entiendes el tamaño que tiene tu mercado, todo es cuestión de números. Si tú haces una campaña de Facebook, tendrías que estar optimizando para que esa campaña le llegue exactamente a tu segmentación, para llegarle a esas 231 personas lo más exacto que puedas. Porque si tú haces una campaña de Facebook y se la enseñas a 10.000 personas, aunque en esas 10.000 personas estén incluidas las 231 que son de tu público objetivo, desperdicias muchísimo dinero. De hecho, si le enseñas tu campaña a 232 personas, desperdicias dinero, porque esa última persona no debió de haber visto el anuncio porque no tiene dientes sensibles o no le interesa dejar de tenerlos o no tiene el dinero para comprar tu producto. Entonces tú tendrías que segmentar tu campaña y ir optimizando, hashtag optimizando a morir tu campaña lo más que puedas, cada vez, cada vez, hasta que llegues a esas 231 personas y le saques el mayor rendimiento a esa campaña. Ese es el chiste, sacarle rendimiento a las cosas. Como cuando tu mamá le echaba agua al shampoo y claro, al principio había un poco de shampoo aguado, pero luego nada más había agua, mamá. Solo había agua. Yo me lavo con agua, me baño con agua que sale de la regadera y luego me echaba más agua en la mano. Ya no había shampoo. Pero eso, eso era optimizar el rendimiento. Entonces, regresando a lo que sucedía en el marketing tradicional, regresando al marketing vieja guardia, claro que ahí los mercados también eran finitos, también tenían un número limitado de personas, también había solo 231 personas que pueden comprar o que quieren comprar o que deben, no, tu producto. Solo había esas 231. Pero como el emprendedor del pasado no podía segmentar bien la campaña, no podía hacer esto, la única opción que tenía era, pues, si yo le enseño mi anuncio a más gente, más probabilidad tengo de llegar a esas 231. Entre más gente lo vea, más de esas 231 personas voy a cubrir. Y la única manera de asegurarte que le estabas dando tu anuncio a la mayor cantidad de tu mercado era enseñárselo a más gente. Y eso hizo que nos confundiéramos, que nos confundiéramos más que cuando nos dijeron que en Juego de Gemelas solo hay una actriz y no dos. Y eso hizo que nos confundiéramos. Pero no te confundas, Mercatitlense, no te confundas. No se trata de cuánta gente ve tu anuncio, se trata de qué gente. No se trata de que millones de personas te consuman, se trata de que te consuman las personas indicadas. Se trata de que te consuman esos 231, esos 231 y ya, ni uno más. Y ese es el truco, porque el mercado no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Qué quise decir? No lo sé. Pero gracias, gracias Mercatitlenses. Gracias por estar aquí, gracias por aprender con Mercatitlan. Recuerden, número uno, seguirme en este canal, dale seguir al canal, suscribirte al canal de YouTube, dale like al videillo, dale campanita a la campanita. Y muy importante, comenta, y esto está buenísimo, comenta que otros mindsets, que otras mentalidades del marketing tradicional, crees que hay emprendedores que han traído o que han querido traer y que no funcionan en el marketing digital, que otras cosas no funcionan y antes funcionaban. Con eso los dejo, pero nos vemos en mis redes sociales. Entonces, yo me imagino el día que nombraron los anuncios espectaculares, ¿no? Como de, a ver, hay que ponerle un nombre a los anuncios de la calle, cómo le ponemos, ¿no? Y así, el marketer creativo, como anuncios increíbles, ¿no? No, pues eso, anuncios fantásticos, ¿no? Anuncios espectaculares, ese, ese, o sea, no sé, ¿quién le dijo que sí?